Es como una predicción de las buenas Es como una dosis alta en desvena Y el deseo irá en expirar Porque mi amor por ti es total Y es para siempre Después de ti no paré No me faltes nunca debajo del asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti no paré No me faltes nunca debajo del asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti No me faltes nunca debajo del asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti no me faltes nunca debajo del asfalto Y más abajo estaría yo No me faltes nunca debajo del asfalto 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 No me faltes nunca debajo del asfalto